La baíra gente, Don Voi se levanta de sus asientos, lo metió Cariaga para Caleri, de primera con campo no la tiene el cachorro, no remata, la jugó para Di Plácido, Di Plácido al arco, gol, 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 di Olvoi, si llegó la más maravillosa música para el Albon el Marvinas, Lionel Di Plácido, el pibe se la jugó. Fue, buscó y concretó para el empate de Olboys. Para que haya vida en Floresta. Porque siempre hay vida. Y Anel Diplácido por el empate al minuto 39.